Y seguimos con este tema recordando, conmemorando este 25 de noviembre, día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y es que un 25 de noviembre, como bien apuntábamos hace un rato, celebramos o conmemoramos más bien este aspecha importante en la cual, con imágenes de pantalla, por supuesto, que va a poner nuestro productor en este momento, estamos hablando del inicio de una época difícil, pero significativa, que marcó la historia de la República Dominicana. Estamos hablando del asesinato de las activistas y políticas, las hermanas Mirabal, por órdenes del dictador Rafael Leonidas Trujillo en 1960, acto que se consideró como un abuso de poder, como maltrato, como discriminación al género femenino. Y posteriormente, en 1991, se inició la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género en el Centro para el Liderazgo Global de Mujeres, proponiendo actividades que pudieran erradicar la violencia desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Años más tarde, el 17 de diciembre de 1999, la ONU invitó a gobiernos, a organizaciones internacionales y no gubernamentales, a elaborar actividades dirigidas a sensibilizar al grupo, al público, más bien respecto al problema en este día. Y a propósito de esto, distintos países como en Chile y Argentina han añadido este día sus calendarios oficiales. Y es con el paso de los años que en pleno 2019 todavía se están realizando movilizaciones con el objetivo de concientizar a la población de la necesidad de erradicar la violencia de género. Es un ejemplo de esto, por supuesto, la Marcha de las Mariposas, realizada el pasado domingo, la cual obtuvo el apoyo de más de 100 organizaciones civiles y sociales de todo el país. Mientras tanto, en lo que va de este año, más de 70 mujeres han perdido la vida a mano de sus parejas y exparejas.